Hola que tal amigos me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz, vemos que parece avance, Andrea les anuncia a los participantes de que esta prueba estará llena de lodo, luego se ven los avances como las chicas en especial están todas amontonadas encima por una pelota, se ve como una niña de gama empuja a una de beta y Sarita se ve por allá toda retirada como que con miedo, luego vemos una escena que nos preocupa y es al parecer una lesión de uno de los chicos de alfa de rapelo, vemos como los paramédicos lo sacan y este se va acojeando, dice que no se quiere ir así, al final vemos que Aleja empieza a llorar y dice que se siente muy mal, no sabemos si es por la lesión de rapelo o fue porque perdieron, también vemos que alguien por ahí dice a veces las estrategias no salen como queremos, o sea que posiblemente pueda ganar también gama o no sabemos si es por la lesión de rapelo, lo cierto es que en esta prueba si es de contacto, obviamente pues puede ser que haya la posibilidad de que entre gama pues esté el perdedor porque pues sabemos que alfa y beta están aliados, pues posiblemente no le den oportunidad para que ellos puedan hacer algún punto o puedan anotar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!